Bueno, en este momento tan especial que estamos viviendo algunos, en donde tuvimos la noticia que nunca quisiéramos tener, aunque seguramente muchos las estaban esperando, pero más allá de las cuestiones políticas, de futbolísticas y demás, creo que hoy se fue el único argentino, el único argentino que en décadas nos dio alegrías a todos. Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista futbolístico, pero yo no me puedo olvidar a los millones de argentinos en las calles en 1986, celebrando lo que fue sin duda el triunfo deportivo más importante que tuvo nuestro país. Después, todo lo demás, pero hoy lo que tiene valor es eso, y por eso, desde aquí, recordamos a Diego Armando Maradona. Y volvemos a hablar de lo que nos corresponde, que es los mercados. Pero hoy vamos a hablar de un mercado que está más tranquilo, como en algún momento tenía que llegar, pero les decía, hoy vamos a hablar de algo que hemos debatido mucho en estas últimas horas, semanas, días, desde siempre. Y en donde yo tengo una posición tomada muy firme, y donde hay mucha otra gente que también tiene otra, también muy firme, y donde creo yo que ni yo soy el dueño de la verdad, ni ellos lo son, los que tienen que evaluar es el conjunto de los participantes en este negocio, para saber qué es lo que más le conviene a la Argentina, en definitiva, no a cada uno de los sectores, a la Argentina, en definitiva. Y me refiero a lo que es la soja, su industrialización, la vuelta del diferencial, y en este caso vamos a hablar de algo que mucha gente no conoce, que lo vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla posible, que es el régimen de importación temporaria de soja. Yo vengo diciendo hace unos días, hace un tiempo ya, que este año 2020 que estamos transitando, probablemente terminamos, vamos a terminar importando, importando, la misma cantidad de poroto de soja de la que estamos exportando. Y en un país que necesita dólares, eso no es bueno como política, porque además soja en la Argentina hay y de sobra, de sobra guardada, es cierto, pero que los productores no venden porque no reciben el precio que deberían recibir, y entonces la industria aceitera va y compra soja a productores paraguayos o productores brasileños, pagándole el precio lleno que el gobierno, está claro esto, que el gobierno no permite a través de su política que se pague en el mercado local y le genera a los productores locales una competencia desleal. Dicho esto, muchos me contestan del otro lado, sí, pero la industria aceitera no tiene la mercadería que necesita, y entonces, al permitirle importar soja, se está de alguna manera favoreciendo el agregado de valor. A ver muchachos, veamos de qué hablamos. Entendiendo que este es un mercado dinámico, en donde los números que yo les voy a mostrar pueden variar todo el tiempo, que depende de unos precios relativos entre los derivados de la soja y la soja, pero que en general no hay grandes distorsiones o diferencias. Entonces, insisto, este es simplemente un ejemplo, lo he hecho de la manera lo más sencillo posible para que se entienda. Vamos a ver, y ahí Tuchito y Leandro van a poner la primer placa, que tiene que ver con un ejemplo. Se exportan un millón de toneladas de soja, de poroto de soja, el actual valor FOB oficial son 498 dólares la tonelada, ingresan al país 498 millones de dólares. Un millón por 498. Eso hoy paga el 31,5% de derecho de exportación. Por lo tanto, el Estado Nacional recibe unos 156,9 millones de dólares en consonancia con esas exportaciones. Un productor argentino, que actualmente está vendiendo su soja a 345 dólares, y que tiene ya cargado un sobreprecio como consecuencia del ajustado que resulta en la situación actual de oferta y demanda, recibe 345 dólares por tonelada, tipo de cambio oficial. Es decir, que le pagan 345 millones de dólares. Mentirosos, porque cuando lo convierte a dólares, los pesos que efectivamente le pagan no son 345 millones de dólares. Pero vamos a seguir con el ejemplo. No lo vamos a desviar ahí en esto, que ustedes conocen perfectamente cómo es el sistema. Ahora, vamos al ejemplo de la importación. Y seguimos con la misma placa. Si importamos un millón de toneladas de soja, y para seguir con el ejemplo, consideramos que lo importamos al mismo valor que tiene la soja para exportar, porque en definitiva lo vamos a buscar ese millón de toneladas, lo vamos a buscar al mercado mundial. Supónganse Paraguay o Brasil, o el mismo Estados Unidos, me cuesta 498 dólares para simplificar la tonelada. Por lo tanto, se me van de la Argentina 498 millones de dólares por ese millón de toneladas que estoy importando. Ahora, acá viene la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo hace la industria para pagar el precio lleno, gastarse 498 millones de dólares, y después exportar el aceite y la harina ganando plata? Si tiene que parar el derecho de exportación. Bueno, ahí está el secreto de eso. Vamos a la segunda placa. Si yo agarro un millón de toneladas de soja de la producción local, de la producción local, me salen 730 mil, vamos a hacer números redondos, toneladas de harina, que se exportan a 340 dólares la tonelada, y que me generan exactamente 340, perdón, se exportan a 466 dólares la tonelada, 466 dólares la tonelada, y me generan 340,1 millones de dólares. Repito, las 730 mil toneladas de harina que se producen con un millón de toneladas de poroto, se exportan a 466 dólares la tonelada, y me generan 341,1 millones de dólares. Pero además tengo 185 mil toneladas de aceite que se producen con ese millón de toneladas, el 18,5. A un precio FOB de 995 dólares por tonelada, me generan un ingreso de 184 millones de dólares. El ingreso total, el ingreso total al país, serían 524 millones de dólares, de las cuales el Estado me va a cobrar 29,5 de derechos de exportación, y la industria entonces le va a pagar por esos 29,5% de derechos de exportación sobre 524 millones de dólares, exactamente 154,6 millones de dólares. Es decir, prácticamente lo mismo que exportando poroto. Hay 2 millones de dólares de diferencia. ¿Cuánto recibe el productor argentino? Lo mismo, 345 millones de dólares. Espero haber sido claro hasta acá. Vamos al ejemplo de la soja importada, y esa es la otra placa. Importo un millón de toneladas de soja, fabrico las 730.000 toneladas de harina, que la exporto a 466 dólares la tonelada, y que me generan 340.100 millones de dólares. ¿Sí? 340,100 mil millones de dólares. 340,1. Lo mismo que con la mercadería nacional. Y a su vez, también fabrico las 185.000 toneladas de aceite, que gano de 195 dólares la tonelada, me generan algo así como 184 millones de dólares. ¿Cuánto ingresa al país? Lo mismo que con la mercadería nacional. 524 millones de dólares. ¿Pero cuánto paga el industrial de Saitero por estos derechos de exportación? Paga el 29,5 del agregado de valor. Paga 7,8 millones de dólares. ¿Cuánto recibe el productor argentino por esto? Cero. ¿Está claro? Cero. ¿Por qué? Porque están exportando mercadería importada. Por lo tanto, no se la compraron al productor argentino. ¿Y por qué se paga nada más que eso, derecho de exportación? Porque el régimen de admisión temporaria de la mercadería obliga al industrial a exportar. Pero como el industrial paga nada más que por el derecho de exportación que corresponde al agregado de valor, se importó por 498 millones de dólares y exportó por 524 millones de dólares, el agregado de valor son 26,2 millones de dólares. y eso genera el derecho de exportación de 7,7 millones de dólares, que es lo que efectivamente va a pagar, porque pagó el precio lleno. ¿Cuánto recibe el productor argentino? Les repito, cero. Entonces, fíjense ustedes lo paradójico de esta situación. Para generar, entre comillas, sobre un total de 500 millones de dólares de exportación, que estamos importando, con lo cual la balanza comercial ahí es cero. Pero supongamos que acá lo que tenemos en cuenta es el valor agregado. Estamos agregando 26 millones de dólares en este momento de agregado de valor. Y estamos castigando al productor argentino que le generamos una competencia desleal, que le quitamos la única herramienta que tiene para defender el precio de su mercadería, que le cobramos el 30,5 o 31,5 horas por ciento de derechos de exportación. ¿En favor de quién? Del productor paraguayo, del productor brasileño, del productor estadounidense, depende de donde venga la importación, y para proteger una industria que no necesita protección. Que lo que necesita es más producción. Para no tener este faltante de soja que tiene hoy. Que si hubiera una política de promoción de la producción, a industrias aditrarias le sobraría soja. Sin embargo, bueno, los muchachos prefieren seguir teniendo este privilegio a costa de los productores. Y el gobierno, que no entiende, no sabe, no quiere entender, o le conviene tener de amigos a cinco empresas, en vez de tener de amigos a 200.000 productores, sigue con esta política. Hasta mañana.